Ha terminado el compromiso del estadio olímpico Pascual Guerrero. Colombia en el sub-20 le gana 1 por 0 Argentina. Se luce del otro con 8 puntos, Brasil con 10. Lo importante es que se gana 1 por 0. El equipo con mucha fuerza, determinante, con pocas llegadas, aprovechó la oportunidad Fuentes, la disparó el arco, el arquero argentino la vio pasar. Pero lo importante es que hoy hubo polenta, hubo berraquera, se metió, se metió la pierna cuando tuvo que meterse. Y hoy Colombia se había civicado el saludo al final a jugarse en la capital de la República. Felicitaciones también a Héctor Cárdenas técnico del Combinado Nacional, porque hoy Colombia aquí demostró berraquera, fuerza. Y como dice, la metió, metió bien la pierna. Y Colombia hoy se ha civicado. Y el estadio lleno, 30.000 espectadores para este compromiso. Colombia 1, Argentina 0 y sub-20 Colombia. Qué bien jugando en el estadio lúcido Pascual Guerrero. Ándaga, lo más importante, por ejemplo, Cámo. Ándaga, eso es Tonga, mué�こ. Cámo. Huí, Cámosca,